Blanco y Negro presenta Los ojos de gata, oh my gosh, oh my god Oh my man Y sabes que lo tienes, yeah Como un loco me tienes, oh my gosh, oh my god Oh my man Cuando te mueves se siente muy bien Tú me calientas, te quiero comer Me gustas como nadie más Baby, back, 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 yeah Dámelo pa' que chulo, dámelo pa' que chulo Contigo me quiero quedar Baby, back, 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 yeah Dámelo pa' que chulo, dámelo pa' que chulo Tú me dejas sin aire, yeah Tú me tienes a mila Oh my gosh, oh my god Oh my man Esto no tiene nombre, yeah Say it over and over Oh my gosh, oh my god Oh my god, oh my god Cuando te mueves se siente muy bien Tú me calientas, te quiero comer Que me gustas como nadie más Baby, back, 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 yeah Dámelo pa' que chulo, dámelo pa' que chulo Contigo me quiero quedar Baby, back, 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 yeah Dámelo pa' que chulo, dámelo pa' que chulo Boom, boom, mame, mame, mame Damn sexy Boom, boom, daddy, daddy, daddy Damn fine Boom, boom, mame, mame, mame You on fire Boom, boom, daddy, daddy, daddy That's right Ella le encanta, a ella le gusta la locura Yeah Ella es bella, ella rica esa brosura Con ella cógelo suave Pero va a la misma vez Ella está dura y dura Ella sabe cómo hacer la batidora Cómo se llama la mamaledora Mamadora Oh Es un placer, señora Arriba de la hora Pa' arriba Pa' abajo Dame, dame un trago Pa' arriba Pa' abajo Dale bueno que llegó el malo Suave Dame lo mami chuula Dame lo mami chuula Dame lo papi chuula Dame lo papi chuula So bap, bap, pack it up Drop it baby drop it down Baby back 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 it up Dame lo papi chuula Contigo me quiero que no Baby back 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 it up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!